Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con grises una palabra de la huella de miel Si una vez dije que te amaba y me arrebentó Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Con una marcha es lo que quiero verte hoy Mr. Acoustic, DJ Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Mr. Acoustic Entre el cielo y el suelo hay algo Contente ya que da ese calor de Tanto recordar Y si algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi tronquismo Que solo da una faz Música La cara vista es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta De mi vida genial Lucharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidarte Olvidarte a mi Me cuesta tanto O sea Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta Un bravo hacer Pasar sin querer Música Que te y yo Que me te y yo Que ya no más Y no me canse de curarte Y en la segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Música No quiero ser tu niña bonita Quiero tocar la luna Quiero tocar la luna con el corazón Quiero ser una estrella en tu vida Para iluminar y verte En cada anochecer Antes de amanecer Música Yo quiero ser quien cause la herida Yo quiero ser quien cause la herida Para meterme dentro y ser tu adoración Quiero contar las horas vividas El tiempo que perdí Por no tenerte a ti Por no tenerte a ti Aquí dentro de mi Quiero pertenecer a tu vida No quiero ser tu niña bonita Ni quiero estar perdida en tu sueño Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mi todo el amor Que veras como yo quiero tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Música Cariño y amor Música Música Daniel el bueno Milagros, milagros, por amor Música Ay, pasiones viejas o nuevas Se confunden en mi vena Pasiones viejas o nuevas Se confunden en mi vena Son tus faltas que me llevan A vivir esta condena Son tus faltas que me llevan A vivir esta condena Condena, condena Condena, condena Condena bajo tus faltas Condena, condena Condena bajo tus faltas Me quema, me quema El fuego de tus miradas El fuego de tus miradas Me quema, me quema El fuego de tus miradas Con todo el alma, con todo el alma Te quiero con todo el alma Música 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 Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar lo que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, ay, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Tuvo más la fuerza del engaño Y así, así todo acabó ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Ay, mi vida, qué cosa de locos ¿Qué es eso de andar dejando corazones rotos? Ay, mi vida, qué cosa de locos Del amor, amor, no sabes nada No supo enseñarte mi cariño Ay, 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 ay Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera tu camino Ay, 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 ay Por andar dejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Congerongo Congerongo Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Congerongo Estaban ya los mejores congueros Y también los timbaleros Y los labos bomboceros Que le sabían poner sabor Con su tumbao caliente Que me lo quiero aprender Ese tumbao caliente Que me lo quiero Aprender Aquí es que comienza mi historia Cuando yo la conocí Está grabado en mi memoria El momento en que la vi Y su cuerpo tan hermoso Que yo lo quise conocer Ese cuerpo tan hermoso Que yo lo quise Conocer Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Congerongo Ay, yo tengo una siluapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito Sí Ay, que hueles mi mamita Que te metas mis guapitas Sí Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina Sí Me la lleva a la camita Lleviéndome la cucharita Ya, si tengo mi avejita Pues ya encontré mis guapitas Sí Ay, que adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera Sí Me agarra por la muñeca Y acelera bien su cadera Amarra de su cintura Y me hace conocer la luna Sí Yo valoro mi avejita Donde quiera ir con ella voy Llea como una muñequita Ay, estrellita verdadera Y acelera bien su cadera Amarra de su cintura Me hace conocer la luna Sí Yo tengo mis guapas Mis guapitas Llea como azulete Capita Y pelo de morenita Y ese corbe que bonita Si quieres hacer su ciemita Yo quisiera que usted viera Que luna sin guapita A gozar todo el mundo Si lo quieren conocer Yo soy la reina Más cumbia en vera Te bailo hasta amanecer Con la música de mi tierra Yo canto porro Yo canto cumbia Al son de gaita Y de un acordeón Y como soy la más cumbia en vera Llevo alegría en mi corazón Por eso a ti te llaman La reina más cumbia en vera Me gusta como tú bailas Como mula de las caderas Por eso a ti te llaman La reina más cumbia en vera Me gusta como tú bailas Como mula de las caderas Ay, que brilla tú Música 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 Vival, el baile del Pampal Música Tantas galeñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Son los santos de mi amor Que hay un cantor Música Las galeñas con su caminar Me hacen delirar Son los santos de mi amor Que hay un cantor Música Música Eres bien bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No soporto ya tu ausencia Me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos Me hacen perder la razón Pasan y pasan los días Y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida Siento que voy a morir Porque se marchó Dímelo Dios mío Ya no están los ojos Que fueron mi adoración Porque se marchó Dímelo Dios mío No me quites todo Y era todo para mí Música Los Tupamaros No soporto ya tu ausencia Me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos Me hacen perder la razón Pasan y pasan los días Y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida Siento que voy a morir Porque se marchó Porque se marchó Dímelo Dios mío Ya no están los ojos Que fueron mi adoración Porque se marchó Dímelo Dios mío No me quites todo Y era todo para mí Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me duele tu ausencia Me duele tu amor Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me duele tu ausencia Me duele tu ausencia Acústic Acústic Visión Radio